Mil manos dejen la libertad Bien, acá estamos con Larita. Mirá que hermosos, me encantan. Te estaba viendo ahí en la apertura de nuestro programa. Hermosos. Hermosísimos y súper fáciles. Porque además no tenemos que tener algo específico. Tenemos que juntar un millón de cosas que tengamos y las armamos con todo eso. Este hermoso pin. Muy bien. El taller de Sabrina Raffaelli y Graciela Álvarez. Bien, perfecto. Entonces vamos a verlo. Dale, vamos a verlo. Vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabrina Raffaelli. Y hoy les voy a enseñar a hacer un prendedor como el que tenemos acá. Para eso necesitamos pegamento universal, tijera, alicate, pinzas, arandelas, tanza, aguja, hilo, un cordón, alfileres y billú. Bueno, vamos a empezar. Para eso necesitamos el cordón. Tenemos que comenzar haciendo un espiral. Para eso tomamos la aguja con el hilo y vamos a empezar a coserlo para que la base sea bien firme. Vamos a tomar una cadena más o menos de 16 centímetros. Para eso lo que vamos a hacer es tomar una aguja con tanza transparente. Si usamos un hilo de color o hilo blanco va a quedar desprolijo. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar el pegamento universal y elegir unas cadenas que pueden ser más finas para tapar toda la base. Colocamos pegamento y empezamos a pegar también en forma de espiral la cadena para cubrir todo el cordón. Mientras yo sigo pegando la cadena, ustedes pueden ir eligiendo algunas cositas para hacer el prendedor. Y en un ratito nos vemos con el segundo paso. Bien, ahí está. Entonces tenemos ya el adelanto en nuestra primera parte del prendedor. Claro, la base. Nos enseña a hacer donde se va a apoyar toda la billu y a decorar los bordecitos. Y después vamos a rellenarlo con todas las cosas que encontremos en casa, viejas de nuestra mamá, de nuestra abuela, que no las usen más. Las juntamos y armamos estos hermosos pins. Así como, así medio vintage, ¿no? Claro, exactamente. La palabra exacta en contraste. Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Larita Flor. Mirá, te cuento a vos, si estás por ahí en casa y tenés ganas de aprender a hacer merengue, vamos a hacer un merengue que en este caso lo vamos a cocinar en el horno. Por si no sabés, yo ya hablé del merengue una vez, pero te cuento que es una preparación que dio origen en el 1600 en una pastelería de Francia. Un pastelero italiano lo descubrió y era... No, mentira. Te lo dije mal. No era en Francia, era en Suiza, en un pueblo llamado Meringen, por eso se llama merengue. Entonces, te voy a contar que hay distintos tipos de merengues también. Está el merengue suizo, que es el que se hace a baño María. Está el merengue italiano. Y está el merengue francés. El merengue francés es el más rústico, se hace con claras y azúcar. Y el merengue italiano se hace con claras de huevo. Y almíbar, a punto bolita, a 116 grados más o menos, si lo vas a hacer, tené cuidado. Una vez dicho esto, te cuento que voy a separar las claras de las yemas. Para esto tenés que tratar de romper el huevo sin que se rompa mucho, como en este caso me pasó a mí. Ahí está. No, no pasó. Cuando el huevo viene un poco quitadito, se complica un poco. Guarda, eh. Guarda, eh. Ahí va. Te tiene que quedar la yema de un lado. Entonces, separa las claras de las yemas. ¿Ves? Vienen las yemas, chicos. Vinieron las yemas todas mezcladas. ¿Dónde está mi producto? Vamos a probar con otro color. Me dicen que lo bata, chicos. No, no, no. Separamos. Ahí va. Ahí va queriendo, eh. Lo peor es la cantidad de veces que yo hago esto en mi casa. Mirá. Acá la yema está entera. ¿Sí? Entonces, las yemas las podés reservar. En este caso yo voy a usar solamente las claras. Una más. Para que te muestro que no es difícil tratar de no golpear mucho la cajita donde vienen los huevos. Separamos una vez más. Una vez más. Hasta que caiga la clara. Siempre cae primero la clara que la yema. Ahí va. No era tan difícil. Me lavo las manos siempre que manipulamos huevos. Lavarse las manos porque es súper importante que esto no toque otra cosa, otra parte de la preparación. Ahí va. Yo te aseguro que no es difícil separarlo. Entonces, tenemos acá las yemas de huevo. Las vamos a ver. Lo que te recomiendo. Primero vamos a pesar el azúcar porque necesitamos el doble de azúcar que de peso en claras. Más o menos una clara de huevo pesa entre 20 y 30 gramos. Entonces, vos tenés que doblar la cantidad de azúcar sobre el peso de las claras. Si una clara pesa 20 gramos, necesitas 40 gramos de azúcar. Entonces, primero yo voy a calcular. Puse tres claras. Más o menos tienen que haber 60, 70 gramos porque eran medio chiquitas. Entonces, acá voy a poner el doble que son 140. Voy a poner 150 para que sea un poquito más firme. Te cuento también que este es un merengue que se bate mucho. Por eso yo te voy a mostrar cómo tenés que agregar el azúcar y cómo tenés que batirlo. Así después te muestro el terminado porque si no vas a tener que estar 10, 15 minutos batiéndolo. En tu casa, sí o sí batidora porque es muy complicado si no. Agregamos las claras. Empezamos a batir lo más fuerte que puedas. Y el azúcar lo tenés que agregar en forma de lluvia. Si tenés algún amigo, hermano, papá, mamá que te quiera ayudar, mejora si vos te centralizás en batir y el otro en tirar en forma de lluvia. Es importante que tengas algunos puntos en cuenta al momento de hacer merengue. Tratá de que no haya yema, nada, nada de yema de huevo. Tratá de que el azúcar sea bien seca. Tratá de ventilarlo un poquito, por eso lo agregamos en forma de lluvia. ¿Batís? Así que es nuestro. Batimos así en forma de, como está batiendo Dani, yo le agrego en forma de lluvia. Igual esto es para mostrar, yo después lo voy a seguir atrás de cámara para poder hacerlo. Agregamos todo el azúcar. Si querés lo podés saborizar. Yo te recomiendo que no el clásico sabor del merengue es ese. Le podés poner ralladura naranja, ralladura de limón. Yo creo, Dani, que esto así lo apagamos, así podemos seguir haciendo otra cosita. Esperá que ponemos acá. Mirá, y nunca te escuché que me habían puesto la música. Yo tampoco la había escuchado. Entonces, esto lo voy a poner acá, así pueden ver cómo sigue este pasito. El merengue, si vos lo batís más o menos 20 minutitos, crece así. No voy a probar. No. No, no, no. No, chicos. Con flor, probamos con vos. ¿Querés? Proba. No te animás. No, se recae esto, sí. Se recae, no, porque en realidad lo que damos vuelta son las claras a nieve y no el merengue, por favor. Podemos hacer una enchante. Ah, es verdad. No es el merengue, son las claras. Otra cosa que te quiero contar, nosotros acá usamos lo que tenemos en casa. Generalmente este merengue se hace sobre una placa de silicona. Nadie tiene en su casa una placa de silicona. Vamos a simular una, un poquito de papel manteca, manteca, porque esto se pega en el horno. Y también otra cosa que te quiero decir es que el merengue lo tiene que cocinar a fuego imperceptible, pero imperceptible. Casi como que no esté. Yo acá tengo este horno divino que llega a la temperatura, le pongo la temperatura que quiero, pero si en tu casa no tenés un horno que le podés poner la temperatura, es el mínimo. Y tarda más o menos mínimo una hora en hacerse, porque tiene que empezar a deshidratarse. ¿Mucho? Sí, lleva un montón. Lo bueno es que le podemos poner una manguita como esta, o si no, una bolsa que tengas también podés usar. Vamos a llenar nuestra manga. Ahí. Tratá de no golpear mucho. Esto, ¿ves que es como una espuma? Sí. Esta es la consistencia que le tenés que llegar a dar. Y no te preocupes porque no se baja. Entonces, damos vuelta la manguita. Mirá que... Chao, merengue. Que enchastre. ¿Qué más? No me gusta mucho hacer merengue. No, no importa, pero está bien. Es súper fácil, pero como que... Ahí va. Pero hay que aprender todo, ¿viste? No me quiere mucho. Y hay que enfrentarse a lo que a uno... Hay que enfrentarse. Yo no se lleva bien. Yo me enfrento en este programa todo, mirá. Voy a salir de acá haciendo merengue. Mirá, vamos a darle dos formas en el día de hoy. Como el que tenemos acá, que parecen unos copitos que son los que vamos a rellenar con dulce de leche, esos que conseguís en la confitería. Yo te enseñé a hacerlos y si no, en forma de discos para la torta que vamos a hacer más adelante. Empezamos con los copitos. Paciencia. Paciencia, 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 paciencia. Ahí va. Esto crece un poquito en el horno y se pone duro. Es como un bollito. Es como un bollito, tal cual. Eso es re fácil. La forma va a variar también de acuerdo al pico que le pongas en la manga. Yo en este caso no le puse ninguna, pero tiene como una rayita, por eso sale como rayita ahí. Te pregunto, ¿y si no tengo una manga, no tengo pico, con qué puedo hacer? Si no tenés una manga y no tenés pico, lo que podés hacer es agarrar una bolsa, como esas bolsas transparentes. Sí. Yo de esos uso. ¿De esas que se guardan la comida en la heladera? Claro. Esas las llenás, le cortan la puntita, podés cortar dándole forma. No me doy mucha maña, pero para eso es tan larga los chicos que lo sé, seguramente mejor que yo. Pero si no con un sachet de leche, yo te recomiendo que es un sachet de leche si no tenés una manga. Lo lavas bien, le pones un poquito de detergente, lo limpias bien, 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 que no quede con nada de leche. Lo agregás, lo cortás y queda perfecto. Muy bien. Vamos a darle la forma del disco. Partimos del centro. Ese ya es más difícil para mí. No, 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 es súper fácil. No, es súper fácil también. Claro, porque vas como bordeando. Como hacer un caracol grande. Exacto. Vas dando vueltas, fíjate que con esto le das el tamaño que querés. Crece un poquito, no te voy a mentir, pero lo que te recomiendo es que ya le des el tamaño del que lo quieras usar. Porque si vos... Uy, se me cayó la manga. Si vos querés hacer una torta, tratá ya desde este momento de darle el tamaño que le quieras dar a la torta, porque después no se puede agrandar. Bien. ¿Cómo son los que tengo? Un poquito más, ¿no? Son un poquito más grandes, sí. Vamos a dar una vuelta más, así le podemos agregar un pisito a nuestra torta. Lo bueno es que podés, la manga la podés recargar y no... Viste que si vos tenés una crema, le vas pasando temperatura y se va a bajar esto. Sí. En cambio, con el merengue lo podés agregar, volver a cargar y no pasa absolutamente nada. Vamos a poner una vueltita más, si llegamos. Y lo voy a mandar al horno. ¿Cuánto? Esto tiene que ir, Dani, más o menos una hora. Bien. Yo ya traje... Y es fácil, porque yo siento que eso se hace como más rápido. Yo tengo la sensación de que lo pongo en el horno y se hace rapidísimo. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que ya está listo? Mirá, esto lo tenés que mandar al horno, así como lo tengo yo, lo mando al horno. Es importante la temperatura. El merengue tiene que estar crocante por fuera y blando por dentro. Sí. Lo que yo hago mandándolo al horno, además de cocinarlo, es secarlo. Ah, muy bien. Entonces, la proteína del huevo se empieza a deshidratar y pierde un poquito de líquido. Bien. Eso, tenés que dejarlo en el horno. Es súper importante que la primera media hora no lo abras. Perfecto. Yo le cuento un poco a los chicos de qué se trata tu obra para que te conozcan un poquito y vean de qué se trata tu trabajo. Él es un rosarino, un joven artista contemporáneo que comenzó todos sus inicios en el arte desde muy chico, ¿sí? En la zona rural, donde tiene su casa y su taller. Este, actualmente está viviendo por un tiempo nomás, ¿no? En Capital Federal, donde tiene su taller nuevo, que, bueno, en realidad es por la beca Cuita, porque está excursando en este momento, ¿no? Ya vamos a hablar de eso también. Que ya vamos a hablar igualmente. Ahí estamos viendo imágenes y Carlos nos quiere ir contando un poquito también. Sí, sí, sí. Bueno, la mayoría de mis trabajos tratan de objetos o esculturas o videoarte, en donde trabajo con material ensamblado, siempre material encontrado o material que forma parte de mi vida cotidiana, que lo que hago es, nada, resignificarlo, ensamblarlo y construir nuevos objetos. Claro. Muy bien. ¿Y esas específicamente? Bueno, hay series que tienen que ver con el deporte, hay series que tienen que ver con temas más personales de mi vida, amigos, no sé, como distintos temas que rodean mi vida cotidiana. ¿En cada serie tenés algún objeto en particular que lo vas repitiendo a lo largo de las diferentes obras? Sí, se dividen, se podría decir, como en series y dentro de esas series hay una parte que tiene que ver con el mundo del video y de unos microteatros pequeños en donde con material también cotidiano o del supermercado o de la ferretería construyo pequeñas escenas que terminan en un soporte de video. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Por eso es que está la cámara acá, que no se sorprendan, que no está descansando, está trabajando. ¿Está descansando nuestra cámara? No, no está descansando. Va a filmar nuestro teatro, nuestro video arte, digamos. Yo tengo una cámara un poco más de baja calidad, pero bueno, vendría a reemplazar a lo que es mi cámara en mi taller, con la que trabajo haciendo. ¿Cómo arrancaste con estas ideas, Carlos, de hacer este tipo de video arte? Bueno, la idea era como un poco el mundo a mí de la ópera y del teatro como escena. Es un mundo que me interesa bastante, es un mundo que visito, sobre todo el de la ópera. Y la idea era como llevar a una situación muchísimo más simple a alguna serie de homenajes o como si fuese un videoclip de la ópera o de la música. Y lo que hice fue, bueno, llevar a mi escala posible estos teatros, estos anfiteatros donde suceden las escenas, y lo que hago es simplemente proponerme un día visitar un supermercado o algún lugar específico de venta, masiva de lo que sea, y todo empieza pidiendo una caja de cartón al, por ejemplo, el supermercado, con lo que construyo ese pequeño escenario. Y lo que hago es recorrer las góndolas y el mercado y comprar cosas que siento que puedan servir para la creación de los personajes que van a actuar en esas escenas. Ahora, ¿y esas escenas están preparadas específicamente para esa ópera? Claro, lo que generalmente hago es como inspirarme en alguna canción o en alguna ópera específica o en algo muy puntual, que lo escucho, no sé, una semana, que lo llevo conmigo como material, y de repente voy con esa música en la cabeza a algún lugar específico, que puede ser la ferretería o puede ser el mercado, y ahí hago como compras inspiradas en eso y pienso Y es todo lo que tenemos acá en la mesa, alguna de esas compras, a lo mejor, contémosle a los chicos que vamos a hacer y arranquemos, así les mostramos a los chicos, Carlos. Sí, de algún modo, lo que, bueno, hice como una, más una compra de verdulería, digamos, y lo que pensé es la creación de un par de personajes que vamos a hacer y que vamos a tratar de hacer interactuar en esta caja, un poco de ketchup, como para pintar las paredes del teatro, de este teatro, para que queden un color más bordeaux y no tanto de cartón. Bien, entonces, en casa lo que vamos a necesitar son cualquier elemento cotidiano que nosotros tengamos en casa. Sí, que le sobre. Como de la ladera, sí, generalmente cuando los, por ejemplo, las verduras están un poco pasadas, también están buenas porque tienen como un poco otra, movilidad. Como otra movilidad, está buena y que, no sé, pueden ser cualquier cosa, en este caso que tomemos la heladera como material para trabajar y tomar las cosas de ahí. Pero pensemos que se puede usar cualquier tipo de material, no se falta específicamente la heladera como lo suele, esos son sus objetos. Cualquier cosa que nosotros querramos se funcione a lo que nos basemos para nuestra experiencia Bueno, empezamos, Carlos. La degenia, la arrancamos. Buenísimo. Si querés, empezamos a… Empezamos a hacer el fondo. Van a pintar las paredes del escenario. Dale, podés empezar así chorreando y después lo vamos a ir emparejando. A ver, una experiencia nueva. ¿Está cerrado o vamos a abrir? Sí, nada, bueno. Está cerrado. Ahí está, mirá. Lo abrimos. Acá, mirá. De este lado. Ahí está, de este lado. Ahí está. Voy a ir pensando un personaje que lo importante es hacerle una base plana para que se pueda apoyar. Y lo que necesitamos son unos… Después lo vamos a ver para ramar eso. Estás choncho vos. Yo te cuento, Carlos. A Newell le encanta usar así cosas y jugar. Yo creo que con esta salsa de tomate ahí en las paredes del cabello está… Después lo que siempre lo guardamos para comernos con la salchicha. Con la salchicha. Para ramar si querés con la mano y emparejando el color. Ahí te voy a pedir tu ayuda, Dani, porque yo estoy con esto. No, no, no. No, Carlos te pidió ayuda a vos, así que hágate cargo. Yo lo que voy a hacer es preparar uno de los personajes. Lo que necesitamos es algún material que sea como de eje, que pueda generar una conexión en todo el personaje y vamos, por ejemplo, a construir uno con un zucchini. Ahí lo estás enganchando con qué? No, es nada. Acá estoy usando un alambre. Eso se puede hacer con cualquier alambre igual, ¿no? Sí. Sí. O puede ser una aguja de tejer. Ah, eso es una percha. Sí, es un pedazo de percha. Muy bien, y eso es para agujerear, digamos, los elementos que vamos a usar para crear nuestro personaje. Claro, lo importante es que queden sólidos para después poder moverlos en la escena, ¿no? Claro. Como poder trabajarlo. Entonces vamos a ir agregando ojitos y... A ver, ¿con qué vas a usar los ojitos? Yo traje unas cositas que puso para los choclos, que queden buenos. Ay, qué divertido. Eso que pusiste que son como... Es lo que se usa para pinchar los choclos. Como los choclos que costan. Ah, mirá. Pero también puede ser, no sé, un palillo. Podemos usar cualquier cosa. Claro, un carbadiente. Claro, lo que sea. Y podemos ir creando nuestro personaje. Yo te voy a buscar. ¿Qué necesitas para limpiarte? Para limpiarte. Muy bien, vamos a buscar. Gracias, Dani. Tan amable yo. No, no, bueno. Ah, yo estaba, Dani. Y vos, Nehuel, también podés empezar a hacer uno, ¿no? Sí. Yo voy a hacer el mío. Tenés acá un... Hagamos una cosa, Carlos. Tenemos un montón de tiempo para compartir con vos. Nos encanta la idea, así que vamos a... Ya sabemos cómo empezarlo, por lo menos. Exacto. Vamos a recordar a los chicos, vamos a usar cualquier cosa que tengas en casa, que quieras jugar, alguna verdura pasada, en vez de que la tires, la usás para crearte el personaje del día de hoy que estamos haciendo con Carlos. Después continuamos. Dale, Carlos. Gracias. Buenísimo. Me voy con Santi. Un saludo para vos, Molina, Laguna. Para Pau y toda la provincia de Tierra del Fuego. Y te cuento que Nazario Ábalos nos cuenta que él quiere la película. Para vos, Nazario, para todo el mundo que pregunta ahí en Facebook, te cuento. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección en Mil Manos. Se llama Barrios Porteños. Pero la pregunta es, ¿con qué barrio empezamos el día de hoy? Pero antes que eso, yo te quiero invitar a vos, que te encanta el arte, que te enganchaste acá en Mil Manos con el tema del arte, a la muestra Abran Juego. ¿Sabes dónde se hace? Sí, en Canal 7, ¿dónde más? Aquí en la TV Pública, a partir de mañana hasta el 8 de diciembre podés venir. La entrada es gratis y ver una obra de arte muy particular. 60 artistas se juntaron e intervinieron las pelotas pulpo, ¿viste? Esas típicas pelotas. Hicieron una obra así, grande, gigante, entre varios artistas. Y está aquí, en Canal 7, Avenida Figueroa y Corta, 2977. Vení, estás invitado y conocés la TV Pública, de paso. Ahí está. ¿Qué te parece, Dani? Me parece una idea fantástica. Qué mejor que venir mañana acá a la TV Pública. Ah, y yo voy a ir y le voy a sacar fotos y le voy a subir al Facebook. Pero por supuesto. Para los que vivan lejos. Es su trabajo. Es lo que debés hacer. Muy bien. Pasamos consignas ya entonces para llevarse esa película. Así es. Los chicos están atentos ahora. Y ahora tenemos que ver, ¿no es cierto? Ahora tenemos que ver el barrio de hoy, Dani. Porque Lucas fue a visitar nuestro primer barrio porteño. No te vamos a adelantar nada para no develar la respuesta a esta consigna, ¿no es cierto? Vamos a ver qué barrio visitó Lucas en el día de hoy. A ver. Hoy les voy a mostrar el barrio de Chacarita. ¿Saben ustedes por qué se llama Chacarita este barrio? Es porque hace mucho, mucho tiempo era una zona de chacras. Esta palabra es de origen quechua y significa granja o quinta. Este es el Parque de los Andes. Es el lugar más verde que hay acá en Chacarita. El Parque de los Andes está ubicado entre las calles Corrientes, Federico La Croce y dos que no me acuerdo. Me voy a ir a fijar después. Estas son las dos calles que no me acordaba. Dorreigo y Guzmán. Acá atrás mío está el cementerio de Chacarita, que es el más grande de todo el país. Acá en la puerta del cementerio hay un montón de flores y viene un montón de gente. Estoy en la esquina de Federico La Croce y Corrientes y son las dos avenidas más importantes de este barrio. De tanto recorrer me dio hambre. Voy a comer una pizza en el imperio. Esta pizza está buenísima. Ya les conté y les mostré algunas de las cosas que hay acá en Chacarita. Chau, hasta la próxima. Muy bien, ahí Martina. Luquitas mandó a su corresponsal, por supuesto, como debe ser una nueva corresponsal de Lucas Martina. Muchísimas gracias. Mucha madera de no tira, ¿eh? Pero por supuesto, aparte nos mostró nuestra primera visita a lo que es el barrio de la Chacarita por lo largo de nuestros programas. Vamos a ir viendo diferentes videos de estos barrios. Hoy vimos una parte del de Chacarita. Una parte, queda más todavía de Chacarita. Exactamente. Y eso tiene que ver con la canción de la peli, más fácil posible. Más fácil. Más fácil. Ya sabés cuál es el barrio. Claro. Escribí ahí en mis manos. ¿Cuál es el barrio que visitó Martina en el día de hoy? Así es, al Facebook. Te cuento, Dani. Cuente. Como si no hubiera suficientes actividades que te tiro acá y le cuento a todo el mundo. Te cuento si viene el Festival de Cine Europeo, la tercera edición en Buenos Aires. Y vos decís, ¿para qué ir a ver Cine Europeo? ¿Por qué? Porque es una alternativa distinta. Cine de autor. Cine distinto al hollywoodense. Estamos acostumbrados a ver. Y vienen grandes películas y grandes realizadores. Lo organiza el Inca y es en el Cine Gaumont, en Avenida Rivadavia, 1635, Buenos Aires. Ahí cerquita del Congreso. En Diagonal del Congreso. Ahí al toque. Exacto. De paso conocer el Congreso, las plazas del Congreso. Y te cuento, ¿sabés cuánto sale la entrada? ¿Cuánto? Ocho pesitos. Ocho, nada más, muchísimo más barato que ir al cine normalmente. Obvio, del 29 al 6 de diciembre, del 29 de noviembre, al 6 de diciembre, semana del Cine Europeo en Buenos Aires. Y si compras un pack de cinco pelis, te sale seis pesos cada peli. Pero, pero por favor, no te podés perder entonces el Festival de Cine Europeo. Vas a ir, yo te acompaño. Nos vamos a ir a ver una película ahí europea que tan bueno está el Cine Europeo. Buenísimo Santi, entonces ya pasamos consigna. Pasamos. Ya viste la nota que hizo Martín, así que no podés dejar de escribirnos a nuestro Facebook ahí a mil manos para llevarte la peli revolución que la tenemos aquí. Ah, y a Gabriel Torre nos escribe en el Facebook de Santa Fe. Nos cuenta, está bajoneado porque no se hizo el Festival del Ferroviario por el clima. Así que un abrazo enorme a todo Paiva Santa Fe. Y que se haga el fin de que viene, cuando sea, que se haga, que nos manden fotos. Muy bien, ahí está. Manda fotos de ahí desde Santa Fe. Nos vamos a ir a una pausa. No te muevas de ahí que enseguida volvemos.